Hola de nuevo familia, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien Bueno, hoy estoy por aquí por fin con el vídeo del bolso y del hospital para, pues, al día del parto, para la niña, para esta hora, para todo lo que pueda pasar Tengo que decir antes de nada que a día de hoy casi voy camino de las 37 semanas y creo que todavía no estoy segura de si llevo lo suficiente o si llevo demasiadas cosas o si me faltan o no lo sé A pesar de no ser primeriza, ¿vale? de que es mi segundo embarazo como muchos ya sabéis, esta vez estamos actuando entre el público y el privado y de momento nos estamos decantando bastante más por el privado no por nada, sino porque en el público ya hemos estado, sabemos lo que es y nos gustaría saber, pues, qué tal funciona el privado para poder hablar con propiedad y contar nuestra experiencia real Entonces, la única diferencia es que no te dan la ropa, ¿vale? O sea, en el público el bebé cuando nace le ponen un pijama y cada vez que se lo llevan lo bañan, le ponen un pijama, el mismo pijama o sea, a ver, no es el mismo, pero un pijama igual, se lo llevan, lo bañan y te lo traen con otro pijama La única diferencia es esa, que en el privado te lo bañan delante tuya, en la habitación tú en tu momento ves cómo lo bañan y todo lo que le hacen y tú le pones la ropa que tú quieras Es la única diferencia porque pañales dan, compresas dan, gel para ducharte No sé, te lo dan todo, ¿vale? Lo único que no te dan es, pues, la ropa para el bebé En el privado en el que vamos a ir nosotros, ¿vale? Yo en los demás no lo sé, pero en el que vamos a ir nosotros te lo dan todo excepto la ropa A mí me dijeron, solamente tráete la ropa para el bebé Así que bueno, os voy a enseñar qué es lo que yo he preparado para ella En primer lugar me sale este dudú blanco con una estrellita aquí que lo veo súper suavico Y bueno, esto me gustaría, pues, para ponérselo en la magna que vaya cogiendo su olor, que lo tenga ella Ahí pega ahí con la cara A pesar de que va a nacer en pleno mes de junio Creemos que va a nacer en pleno mes de junio No sé si se adelantará o se atrasará la cosa Mi fecha es el 23 de junio No sé cómo quedará el final, pero bueno Que eso, que aunque sea de pelillo, yo no lo veo un pelo excesivo Es una cosa bastante, bastante suavica Y no sé, pues me hacía ilusión llevarme algo así Que sea como su primera cosa, ¿no? Que tiene ella así muy personal La ropa ahora lo enseño, ¿vale? La he preparado en bolsillas de estas Y ahora os enseño qué es lo que me llevó Que yo creo que se me ha ido un poco la mano Pero a la vez pienso que a lo mejor me falta En fin Ahora os voy contando Bueno, me sale por aquí el peine Que es lo último que he puesto Que se lo he cogido de Mercadona, ¿vale? Es un peine normal y corriente Con los pelicos estos suaves Le estoy aguantando aquí porque no se aguanta la tapa Y como no quiero que esté tocando nada Pues le he echado un peine Así de cosas de aseo Le he echado pocas cosas Sé que no me hace falta realmente ninguna de ellas Pero bueno, siempre nos gusta echarnos de más Le he echado también un agua de colonia O un agua perfumada de estas Por si el día que nos vengamos del hospital Pues me apetece echarle Me apetece echarle un poquillo en la ropa Más que nada Quizás luego ni se la eche Pero bueno, pues lo que os digo Por echar, ¿no? Por llevas cosas Luego llevo también una loción hidratante de Mustela Que esto es una muestra Que me venía con una canastilla Seguramente tampoco la use Pues seguramente no Pero bueno, por llevarla Lo único que hace es que ocupa espacio Luego llevo también una crema protectora de España Esta es de Johnson Sé que no hay que echarle crema al bebé en el culete Si no está irritado Pero bueno, nunca sabes cómo va a ser Si lo va a tener irritado o si no Y esto es por lo mismo que lo otro Por llevarlo, pues solo ocupa espacio Y bueno, me apetecía también echarme una de estas Luego llevo este paquetico que lleva lima, tijeras y corta uñas De aquí solamente utilizaría la lima en tu caso Pero bueno, como venía así, pues por no sacarlo del paquetico Así lo he dejado Y de cosas así de aseo y eso Llevo ya solamente toallitas Que llevo este paquete pequeñico Y bueno, también es de una muestra, ¿vale? De una canastilla Y estas son las que me gusta utilizar los primeros meses Para aquí para la casa también le he comprado Un par de paquetes de estos Por lo menos eso, para el primer mes Me gusta mucho utilizar estas toallitas Bueno, deciros, pañales no llevo ¿Por qué no llevo pañales? Pues porque no me quiero arriesgar No tengo, ¿vale? De canastilla y eso, no tengo muestra Y no me quiero arriesgar a llevar A comprar un paquete de pañales Porque no sé cómo van a hacer Si van a necesitar la cero, la uno O no sé cuál van a necesitar Entonces, como en el hospital Te dan pañales, ¿vale? Pues seguramente, como yo si me llevase Serían para el trayecto de venir del hospital a la casa Pues seguramente los mismos que me vayan dejando en el hospital Un par de ellos me los dejaré yo Para traérmelo luego para la casa Y ya una vez que estemos aquí Pues su padre o yo iremos y le compraremos los pañales Que necesite, la talla que necesite Pero de momento, como no tengo Pues eso es lo que he pensado yo hacer Para no arriesgarme tampoco A comprar un paquete de pañales de una talla Que luego no les vaya a dar uso Luego llevo dos gasas Dos muselinas, ¿vale? Son las dos de prima Una de la mini Y otra esta de numerico Y bueno, esto me gusta también llevarlo Por lo mismo para luego ponérselo así en la cara O para limpiarla O para taparme a la hora de darle el pecho Que en el hospital sí que lo voy a dar O lo voy a intentar Aunque ya lo hago aquí en la casa, ¿no? Pero lo primero sí se lo quiero dar Y bueno, pues eso Sin más explicación Dos muselinas Luego por aquí llevo este arrullo Que me lo hizo una suscriptora aquí del canal Y me gusta muchísimo Me apetecía muchísimo Llevarlo para el hospital Es un arrullo súper bonito Con luna y nubes en rosa Y bueno, le llevo este arrullo Pues por si ya sabéis que en el hospital Por mucho que te nazca En pleno mes de agosto Por eso que por mucho que te nazca En pleno mes de agosto Los aire acondicionados suelen Estas puestos siempre Y bueno, pues creo que no le va a venir Nada más llevarlo Y pues que te lleva realmente cosas Porque las veces tú Es que quiero que se lo ponga ya Quiero verla ya con esto Y luego llevo también La toquilla, ¿vale? Que esta se la ha regalado Mi suelda junto Se ha arrullado Pues que está ahí En el bolso Se la ha regalado junto Con el conjunto del hospital O sea, de salir del hospital, ¿vale? Con la primera puesta Que pues eso Nunca mejor dicho Va a juego Es totalmente igual El traje que lleva Para salir del hospital Que el puntico que lleva La toquilla esta Vale, y ahora vamos Con el tema ropa Aquí tengo un dilema Porque es que no sé Con el aro me pasó igual No sabía si llevarme Manga larga Aunque en el Aunque en el privado Sí que te Sí que te lo visten Pero siempre dices tú Bueno, pues si me apetece Ponerle algo Luego no le puse, ¿no? No le puse nada El traje del hospital Le quedaba gigante Pero es que era lo más cómodo Para cambiarlo Y luego que Las mismas enfermeras Te decían Que no le pusieran nada Porque el niño se va Se junta con muchos niños Se les quita la ropa Y en fin Como que luego Las cosas se perdían Así que bueno Llevo Tres paqueticos Así de estos Que dentro llevan Un body de tirante Todos los de tirante Sí Un body de tirante Y un pijama de manga larga ¿Por qué el body de tirante? Porque no sé si le voy a poner Solamente el pijama O si le voy a poner Algo debajo Entonces si le voy a poner Algo debajo Obviamente más manga No Le pondría tirante Que son estos Body típicos del primer De tirante Tirante En blanco Y le pondría encima Sus pijamas De Pues de manga larga De los que se abotonan Por delante Que son los más cómodos De poner De quitar Y para cambiar el pañal Y todo Pues de estos llevo tres O sea tres Paquetes Con un body De Pijama Así Con un body de tirante Y un pijama Cada uno O sea se llevaría Tres pijamas Y tres bodies Por ahora Pero no No llevo solamente Eso No me he quedado ahí De estos tres Son los que os digo Pijamas Junto con el body Luego llevo Dos conjuntos aparte Uno de ellos Es este Que se lo regalo A mi madre Un body Cruzado Todo algodón En blanco Está súper arrugada Está aquí Yo lo de las bolsas Lo veo muy bien por un lado Pero por otro Pues no Pues supone Soy la reina De mi abuelo Y luego lleva Su Polaina En rosa Y su Borrico a juego Que esto Por eso Por si la quieres Ver más bonita Y no tenerla con el pijama La quieres echar más foto Lo que sea Como ahí Si que la puedes Estar vistiendo Y vistiendo Como tú quieras Vamos a ver Que en el En el público También le puedes Estar cambiando la ropa Pero no sé Pues a lo mejor Luego no se lo pongo Y a lo mejor Va todo el día La cría con el pijama Pero es lo que hablamos Me apetecía Me apetecía Echarle con un puntico Así que este es uno Luego llevo este Este Súper pequeño Este es que no sé Si lo va a valer Este viene La camiseta cruzada Que se abrocha También por delante Trae Las polainas Que es que lo veo Hiper pequeño O sea esto En la talla cero Por lo menos Las polainas Y aquí le he metido También dos bodys De manga corta Porque no sé Si las polainas Se las pondré Con camiseta O si ahora Mucha calor Le podré poner Manga corta Así que aquí llevo Dos bodys De manga corta También junto Con este Con este conjunto Vale Valga la redundancia Luego llevo Otro conjunto Que no es conjunto Pero yo se lo he hecho Que es este body Que lleva los patitos O no sé lo que es En rosa Y le he metido Las polainas estas En blanco Que esto más que nada Es porque me hace ilusión Porque esta ropa Era de De mi sobrina Que se la ha puesto Y pues a mí me apetecía Que ella también Llevase algo Que se hubiese puesto Antes su primo Luego llevo Otro paquete Por aquí Que trae O sea le he metido Dos gorros Que los gorros Si me parecen Súper importantes Porque ya sabéis Que por ahí Con la cabeza Es por donde pierden A ellos todo su calor Y no regulan La temperatura Y luego manoplas Las manoplas Pues seguramente No se las ponga A no ser que Me salga la cría Con una uña así Y no haya más remedio Que ponérselas Para que no se arañe la cara Pero en principio No se lo voy a poner Pero bueno Como van a juego No me costaba nada Echárselo Echárselo también Y luego por último En la última bolsita Le he puesto Pues la ropa Con la que va a salir Ella del hospital ¿Vale? Que es un conjunto Como he dicho De hilo Y trae Esta camiseta Con el mismo Exactamente El mismo punto Que la toquilla Los pantaloncicos Por aquí Que aunque sean de hilo No es un hilo De estos calurosos ¿Sabéis? Es un hilo finico Y le quería meter Un body debajo Para ponerle debajo Igual En rostica En el mismo tono Pues eso Para ponerselo debajo Espero que cuando nazca Pues lo rellene Medio viento esto Para que no se le vean Todas estas arrugas Porque es que yo Esto lo he planchado Muy a mi pesar Porque no me gusta planchar Pero lo he planchado Y claro De llevarlo aquí En las bolsas Pues se Se arruga un montón Pero bueno Si alguna de las Que está viendo este vídeo Ha sido mamá Por segunda vez Y me puede ayudar A ver Que es lo que necesito O sea Que es lo que necesito Yo creo que sacar No voy a sacar nada Porque sabéis que siempre Como que te sientes Muy insegura Si sacas cosas Pero si me falta algo Personas que hayáis Dado a luz En un privado Que me podéis decir Bueno Que también cada privado Es un mundo Pero bueno En principio Ni al mío me han dicho Que sí Que lo dan todo Bañales, toallitas La comida Todo Simple Bueno, veíta no Con presas Que simplemente Lo único que no te dan Que tienes que aportar tú Es la ropa del bebé Y tu documentación Etcétera Lo normal, ¿no? Lo único y diferente Es pues que no te dan Que no te visten al bebé Entonces pues Que si Tenéis alguna sugerencia De algo que podáis creer Que podría llevarme Y que no me he echado Porque a todo el mundo Se nos pueden olvidar las cosas Pues que me lo dejéis Por aquí abajo Y que espero Que falte poquico Ya una vez que veáis este vídeo Hasta mí ahora mismo Falta mucho Pero claro Cuando vosotras lo veáis Ya faltará menos Y nada Ya veréis A ver de todas estas cositas Con qué fotito La pongo La pondré por aquí El día que nazca Para que la podáis ver Pues eso Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que cualquier sugerencia Que me la dejéis por aquí abajo Que si os ha gustado el vídeo Pues que os vayáis a ver Más vídeos del canal Que salimos tanto Mi señor marido Como mi hijo Como mi perrito Como yo Somos una familia ya Muy grande Próximamente saldrá ya también Y bueno Pues eso deciros Que si os ha gustado Que os suscribáis Que nos sigáis Que nos deis muchos besos Muchos likes Y mucho todo Que nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal!